O sea, no puede ser que un día todo se va a la mierda y pasa una semana y de repente... Tiene un problema de mental, de... En primer lugar, quiero pedir perdón de nuevo a toda la gente que vino a ver me ha bilbao, toda la gente que me sigue en batalla, toda la gente que me apoya, porque es una pasada. ¿Se lo va a tomar en serio? Pedir perdón al equipo de Urban Rooster, pedir perdón a FMS. Porque creo que también hemos tenido una racha personal mala. La presión y todo este revuelo de vuelta con los escenarios y tal quizá me ha vencido bastante. Y he acabado culpando a mi entorno y a la organización de cosas que, bueno, que creo que la forma en la que actúe no son buenas formas. Debería de haber buscado ayuda, haberme comunicado, no haberme encerrado tanto en mí mismo. Y les quiero pedir perdón por eso. Como deciros, a veces cuando una persona se encuentra así, pues se encierra en sí mismo. Yo también soy una persona muy sentida, ya me conocéis. Bueno, siguiendo con esto, otro mensaje que quiero dar, que para mí es importante, es que, a ver, todo el mundo vamos a tener malas rachas en la vida. Todos vamos a sentir en algún momento que la vida nos está venciendo. Y sí os quiero decir, tío, que si necesitáis ayuda, pedid ayuda. Buscar apoyo moral en vuestros amigos, vuestros seres cercanos, vuestros seres queridos, vuestra familia. Porque yo soy una persona muy sentida, soy una persona también que quiero tirar con todo para adelante yo solo y siempre mostrar dureza y firmeza. Y realmente eso es lo que acabas desembocando, es en hacerte un autoboycott, te acabas encerrando en ti mismo y acabas viendo la realidad de una forma que quizás no es la idónea. Entonces, de verdad, no tengáis duda con eso. Si os hace falta ayuda, pedid ayuda. Aprendid a comunicaros. Yo soy una persona que también me cuesta mucho comunicarme, expresar mis sentimientos, pero es importante hacerlo. Porque es lo que os va a llevar a tomar las mejores soluciones y a llevar un camino lo más idóneo posible dentro de la vida y dentro de todo lo que queráis hacer. Y bueno, familia, para terminar, siento deciroslo con esta cara de malucho y con esta voz de mierda, pero bueno, estamos un poco malos, aunque lo importante es la energía. Como ya os he dicho, hemos hablado con el equipo de Urban, hemos hablado con FMS. He tenido mucho tiempo para reflexionar estos días y quiero que todo esto malo se quede enterrado, se quede atrás. Pediros perdón a todos de nuevo y daros la noticia de que este no va a ser mi último año en FMS. Tengo muchas ganas de seguir, soy consciente del privilegio que es tener esta vida. Esta es la posición que estoy y tío, que el piste, Sweet Pain, va a volver. Vamos a ir a por todas en el escenario, vamos a ir a ganar cada batalla, vamos a ir a haceros disfrutar. Como os digo, a disfrutar de haceros disfrutar. Y ya sabéis, familia, muchas gracias a todos por el apoyo, porque es inconmensurable, no sé cómo agradeceroslo. Espero que esta noticia os motive tanto como a mí. Daros gracias de nuevo, pedir perdón de nuevo, mandaros mil besos y ya sabéis, tío, Sweet Pain vuelve, señores. Sé, tío, yo te aprecio un montón, te apoya un montón, pero no puedes tener este mental, bro. O sea, no puede ser que un día todo se va a la mierda y pasa una semana y de repente vuelve el mejor Shema nunca visto, el mejor Sweet Pain. Tiene un problema de mental de poder atajar las cosas de manera correcta, bro, sin ser visceral, pero muy grave, muy grave. Ojalá que vuelva el mejor Sweet Pain, todo lo que tuvieras, pero tío, no puede ser que hayas tirado a la basura a un Sweet Pain Gacir en la primera jornada. No, tiene una gestión emocional muy pobre, bro. Muy pobre, lo entiendo, pero al final una persona que viene de la calle, que tiene los recursos que tiene, que se ha curtido como se ha curtido, pero que, ¿no puede retractarse? Sí, obvio que se puede retractar y puede cambiar de opinión, pero no es la primera vez y que lo conozco perfectamente, tío. Una persona que hoy piensa que sí 100% y mañana mejor es que no porque, yo qué sé, una gilipolle y le ha hecho taca-ta y tal. Y no, no sé lo que piense yo, únicamente, pero, hermano, aquí nadie le está tirando hate al Sweet, hermano, al contrario, le apoyo, le banco, buenísima la decisión, pero es que, hermano, lo conozco perfectamente y a mitad de temporada le van a pegar cuatro tongazos y va a decir, ya rapeamos otro día, bro. Dirá, bueno, chavales, ya rapeamos otro día. O sea, ¿me explico? Bueno, pues así es, cada cual es como es y, pues, es lo que hay. Yo en lo personal banco, pero, espero, espero que mantenga su palabra y que no se le vire, hermano. Yo solo pido, hermano, que no se te vaya la flapa, por favor. O sea, vuelva a ser el número uno si quieres, hermano, pero, hermano, de verdad, es que me la veo venir. Mira, me callo y que hable el tiempo, porque el tiempo, juez inexorable, da y quita la razón. Y en este canal siempre la da. Curioso.